Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este espacio y bueno pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de dos productos que son casi exactamente iguales pero son de diferente marca, bueno pues les voy a presentar estos dos, este es de la marca Wet n Wild y este es de la marca NYX son unos sticks en contorno para obviamente iluminar y hacer el contorno, voy a empezar con este de Wet n Wild que los datos de precio yo te los voy a dejar por aquí en la pantalla y bueno este se presenta con sus dos tapas de igual manera, trae un lado que es el contorno, el tono que yo estoy utilizando es el medium tank, es este ok, es cremoso pero este desafortunadamente ya llegó a su vida útil porque ya empezó a salir como erupciones por así llamarlo a mi contorno ya tenía rato con ellos y la verdad es que ven que me mudé entonces se quedaron mucho más cosmético allá en mi casa con mi mamá entonces ahorita me han estado trayendo poquito en poquito para ver que sirve todavía y que no pues ya tirarlo verdad y este es el lado del iluminador, vamos a ponerlo acá en el siguiente y este se presenta así, este es como más un tono rosado, o sea no creo que ayude mucho para hacer la iluminación al menos de que pongamos algo abajo porque si lo veo muy con subtono rosado ok, es este y por este lado tenemos el de NYX que a mi gusto es el mejor entre este y este, no sé si a lo mejor hay otro tono de Wet n Wild no sea tan rojizo porque si se llega a notar un leve pero no tanto, este es el tono universal y también tiene sus dos tapas, se las vamos a retirar y este es el tono para iluminar lo vamos a poner al lado del otro, este si es más como blanquisco como un tipo iluminador literal lo siento muy brilloso, muy cremoso y esto para la zona, olvídenlo eh, o sea si lo siento muy muy brilloso al menos que lo puedas difuminar muy bien y por el otro lado está el contorno que este si me gusta, aunque también es un cafecito pero este si es más tirándole como a los rojizos se ve en cámara pero no se ve tan rojizo como el de Wet n Wild vean vean, no se ve tan rojizo, tan rojizo como el otro pero bueno, aquí están, el único que voy a probar obviamente en mi rostro es el de NYX, que es el de NYX, no se me ha caducado como tal es que es mi ventilador traigo el puesto del ventilador de, no se como se le llaman, si son ventiladores, los que están en el techo, no? por eso es que se escucha un ruido voy a utilizar, no traigo base, no traigo nada más que mi bloqueador con color y eh, van a escuchar a mi bebé porque está aquí, todavía no se quiere dormir entonces pues lo dejamos, verdad? y bueno, lo voy a pausar, bueno lo voy a quitar la música o el sonido para que ustedes lo puedan ver de una manera más rápida y bueno vean, ya está difuminado, la verdad es que se difumina muy bien no se si también eso ayude mucho a el tipo de brocha aparte que ahorita con el calor, siento que las cosas en crema se agudan un poquito más entonces yo estoy utilizando esta de moda real ay, nunca me acuerdo del otro pero es este, eso los venden, estas brochitas las venden en Sally y es especialmente para el contorno yo a veces, la verdad, si lo sello porque es en crema y ahorita que se vienen los calores pues hay que sellar todo lo que es en crema, verdad? y bueno, pues lo vamos a sellar voy a utilizar este dúo de Cermat, de la marca Cermat, de la línea Eleganza y lo vamos a sellar con poquito nada más obviamente si va a llegar a cambiar el tono por el contorno que tú coloques, verdad? pero ya lo vieron como estaba, no? bueno, así ya se ve sin contorno con contorno hay que difuminar un poquito y voy a utilizar mi, como se llama? el iluminador, les digo, casi no lo llevo a utilizar es más, creo que nunca lo he utilizado más que para hacer swatches porque si lo siento muy brilloso para esta zona no sé, tendría que también sellar pero yo lo que no quiero ahorita es tanto polvo porque saben que yo traigo ahorita esta zona muy, muy seca entonces así es que lo vamos a dejar voy a utilizar un rubor lo vamos a buscar vamos a utilizar el rubor de la marca NYX y es el número 21 el nombre se lo voy a dejar aquí recuerden que siempre hay que descargar nuestra brocha porque a veces saturamos mucho yo lo aplico en manzanas y subo por completo y bueno, ahí está el resultado de este lado con contorno, sin contorno y a mí la verdad es que me encanta cuando suenen crema se trabajan bastante rápido y vean si hay mucha la diferencia de un lado con el otro así que vamos a terminar el otro lado para despedirnos ahí está terminado y disculpen por el audio anterior pero me quité el micrófono y ni me di cuenta que me lo había puesto disculpen ustedes pero bueno, espero les haya gustado este video esta comparación con el de NYX o sea, no tanto como comparación pero es lo mismo pero más barato ahorita yo me quedo con el más caro que este de NYX está en 300 y cacho y el de NYX ronda en 300 y cacho en bellísima y otros lo venden en Liverpool así que ya les dejo su elección cuáles les gustan más cuál es es exactamente lo mismo es un dupe perfecto del de Wonder Stick pero les digo no es que no sea bueno no es que sea malo uno y el otro sino que hay opciones más económicas más asequibles o hay opciones que ustedes sí puedan tener al alcance por ejemplo tiendas de Liverpool no tanto por el precio sino porque hay lugares donde ustedes luego me comentan que en sus ciudades no hay ese tipo de tiendas no comercializan o no llega hasta allá la repartición en cuestión de Liverpool o mensajerías entonces es nada más por eso no tiene nada que ver el precio pero sí donde lo puedas conseguir así que aquí les dejo mi comparación de uno con el otro les digo a mí me encanta el de NYX yo me quedo con el de NYX por cuestiones de obviamente practicidad de difuminar y eso excepto por el iluminador de ambos el de ambos no me gusta en lo particular no me gusta ninguno de los dos pero el contorno que es lo que más utilizo del día no del diario pero sí del día ocasional son los contornos pero el color les digo me gusta más el de NYX por la subtonalidad ok entonces hemos llegado a este final de este video espero que les guste ya saben cualquier duda comentario me la dejan aquí abajo y yo con gusto se los resuelvo nos vemos a la próxima bye 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 Gracias.